Bueno, hay que estar muy atentos al número además, al número de contagios, pero también al número de fallecidos que deja esta pandemia. Hemos llegado al pico de muertes en 24 horas. 433 peruanos han fallecido hace dos días nada más, en sólo 24 horas. ¿Y qué dice Sinadef? Sinadef señala que son 153 mil fallecidos por la pandemia hasta el momento. Eso evidentemente ha repercutido en el número de cepelios. Vamos hasta San Juan del Urigancho con Calú Montoya porque nos tiene información al respecto. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lamentablemente abril se ha convertido en el peor mes en cuanto al tema de fallecidos en lo que va de la pandemia. De acuerdo a las cifras oficiales sabemos que ya suman 5.529 personas que han perdido la vida en nuestro país, producto de lamentablemente haberse contagiado del coronavirus. Entonces nosotros, preocupados por esta situación, estamos haciendo un recorrido. Hemos llegado hasta el distrito de San Juan del Urigancho. Este es el cementerio, como ustedes están viendo, más grande de este distrito que tiene aproximadamente 10 hectáreas de terreno. Hablamos del cementerio El Sauce. ¿Y cómo va aquí la situación? Vean ustedes, es tanta la demanda de nichos que, vean, en la parte posterior están construyendo nuevos nichos. Están en full trabajo aquí. Este es el área COVID donde se entierran personas que se infectan con el virus. Y también aquí vamos a revisar las cifras que también lamentablemente son alarmantes. Antes de la pandemia, cuando todavía no sabíamos nada del coronavirus, en promedio eran 5 o 6 personas que se enterraban por día. Ahora, ¿en cuánto estamos? Nos va a comentar al respecto el administrador del cementerio, el señor Alberto Ravello Justano. Señor, ¿cuántas personas se entierran en promedio en este cementerio aquí en el área COVID? Actualmente estamos bordeando las 20 personas. ¿20? ¿6? Cuando no había el coronavirus, no sabíamos del coronavirus, ahora hemos subido de 6 a 20 por día. Por día. Por día. Y en uno de los picos más altos que tuvimos a medio año aproximadamente el año pasado, llegamos a 32 en promedio diario. Y esta tendencia de hoy día puede empezarse a incrementar y llegar. Depende de esta cifra, posiblemente pueda superarse. Porque de acuerdo a las informaciones que tenemos, hay mucho contagio, mucho descuido de la familia. Entonces, eso nos está llevando lamentablemente a más difuntos. Lógicamente, eso se refleja en los entierros que tenemos actualmente. ¿Cuál es el promedio de edad, el rango que están llegando a esta área? El rango va a osciler entre 30 y 60 años. Eso era, digamos, en los promedios mensuales del año pasado. Pero ahora ya se está decidiendo viñar más jóvenes. Llegan entre 20 a 30 ya algunos. Entonces, eso nos preocupa bastante y se refleja, lógicamente, una preocupación bastante que el gobierno debe tomar en cuenta. Y obviamente aquí también se ha tenido que, digamos, tener más cuidado en el tema de los protocolos para poder vigilar a las personas que vienen a los entierros. Sabemos que hay que hacerlo bastante rápido. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes en esta área COVID? Cuando hay un caso y hay que enterrar a alguien, ¿cuál es el protocolo a seguir? Ya. Bueno, el protocolo es, inicialmente, cuando la familia se acerca a la oficina a solicitar nuestro servicio, nosotros le informamos que solamente deben entrar ocho personas como máximo. Y la duración o el tiempo de sepelio oscila entre 15 a 20 minutos como máximo. Por otro lado, también el tema de los precios. Ustedes, como están escuchando, se ha incrementado considerablemente la cantidad de personas que son enterradas aquí en el cementerio del Sauce. Entonces, ha habido una modificación en el costo de los nichos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Estamos viendo los nichos. Los que están más o menos en la parte superior, sexto piso, son los más económicos, que ahora están superando los 2.000 soles. ¿Exactamente cuánto está, por favor? 2.350 el sexto piso. 2.350. Y a partir del tercer piso para abajo, son mucho más elevados los costos. ¿Cuál es el precio actual, por favor? El precio está en 3.150. Pues le agradecemos, señor, por habernos atendido. Esta es la información desde el distrito de San Juan del Origancho. Adelante. Gracias, Calú Montoya, por esta información que nos haga reflexionar esto justamente, amigos. Hay que lavarnos las manos bien, hay que usar correctamente la mascarilla. Y eso es fundamental para mantenernos libres de COVID, para mantenernos sanos en estos momentos, justo cuando tenemos picos altísimos de contagios y de fallecidos, como ya lo hemos escuchado.